Tengo alguien reinado a la comida y dueño de una mina más linda que una flor Caísa era mi nota, con aire de importancia, reduciendo tu elegancia y haciendo exhibición Cualquiera iba a decirte, un charreo de otros días, que un día llegaría al rey de tu pared Que pa' enseñar tus cortes, pondrías a cadena, alta dura siempre previa, la suerte que es mujer Bailarín compañerito, me floreaste tus cortes primer, en el viejo bailando por isén, de barracas al sur Bailarín compadrito, nunca quisiste probar otra vida, y al lucir tu famosa corrida Y te viniste al muerto Bailarín compadrito, nunca quisiste probar otra vida, y al lucir tu famosa ¡Hare!